Estamos cumpliendo 45 años del último golpe militar, cívico, eclesial y también empresarial. Nosotros acá tenemos un empresario que es Blackier, a lo que todavía seguimos exigiendo juicio y cárcel común, como uno de los responsables civiles de la dictadura cívico-militar. Recordemos lo que fue la noche del apagón en aquellos años de dictadura. Y bueno, hoy estamos haciendo un homenaje también a los 30.400 compañeros detenidos y desaparecidos de la última dictadura militar. Este homenaje lo hacemos acá, en este centro clandestino de detención de personas de Guerrero, con un acto en el que venimos conmemorándolo hace muchos años, porque prácticamente la mayoría de las personas que pasaron por este centro clandestino no volvieron con vida. Las pocas sobrevivientes, acá está, digamos, como Rita Garnica, a la que traemos también un homenaje, que falleció hace unos años, hace poquitos años. Ella estaría orgullosa hoy sabiendo que todo Jujuy sigue exigiendo justicia, sigue exigiendo castigo a los responsables militares y civiles también. Sí, nosotros la consigna para este año es que hemos elegido entre diferentes organizaciones, con el hambre y la represión, la dictadura continúa. ¿Por qué decimos eso? Porque en aquel 24 de marzo nefasto del año 76, el mismo ministro de Economía golpista, Martínez de Hoz, anunciaba el inicio de una nueva etapa. Bueno, esa etapa continúa, que después la conocimos con el nombre del neoliberalismo. No, nosotros decimos que mientras haya hambre, mientras no haya trabajo, mientras impongan gobiernos así, digamos, de manera, que impongan, digamos, políticas y economía de manera autoritaria, nosotros decimos que la dictadura continúa porque es una clase, sometiendo a otra clase al hambre, al bolsón, al plan social, a la desocupación. A nosotros se nos ahorcan chicos en los barrios por falta de futuro, se nos mueren abuelos y no tenemos ni siquiera muchas veces para un ataúd, los comedores y los merenderos han crecido muchísimo. Y no porque sí, es, digamos, el emergente de políticas y de economías de olvido y de golpe hacia nosotros. Por eso decimos que continúa ese modelo económico y con mucha fuerza. Y lo imponen con represión. Cuando no hay consenso, imponen con represión. Cuando los medios, digamos, masivos de comunicación no nos convencen con tantas mentiras, lo imponen con represión. En caso concreto, lo que está pasando en Campo Verde. Es terrible las imágenes que vimos en Campo Verde en estos días, desde el 8 de marzo para acá, son muy parecidas a las imágenes que vimos durante la dictadura militar, durante también lo que fue en el 2001, el argentinazo. Creemos que esa clase social sigue gobernando. Por eso decimos que la lucha es de nosotros, de nosotras, los, las de abajo, para que esto cambie de una sola vez.